Amor A veces siento que te extraño, a veces siento que ya no te amo Y luego veo tu foto y siento que me engaño, este amor me hace tanto daño Ay amor, es de tu corazón Es que el amor te da, es que el amor se va, la hondureña te enamora ni cuenta Te das, le doy gracias a Dios papá, por haber hecho la mujer más linda para toda la eternidad Recuerdos, recuerdos que agobian mi mente, me duelen a lo que ya no estoy presente Y lamento tanto que ya no estés aquí, hasta mi melodía creo llorar por ti A veces siento que te extraño, a veces siento que ya no te amo Y luego veo tu foto y siento que me engaño, este amor me hace tanto daño Ay amor Mirando al cielo paso una estrella, pido un deseo quiero estar con ella Y en lo profundo del mar hay sirena, con la belleza de la hondureña Rica y sexy con gran corazón, todas las noches le pido al señor Que te cuide y que te abra muy feliz amor, en esta canción va más que corazón Ya no sé qué hacer, ya no sé qué pensar Mi pobre corazón ya no aguanta más Solo los recuerdos quedan de nuestro amor Mirando las estrellas solo pienso amor A veces siento que te extraño, a veces siento que ya no te amo Y luego veo tu foto y siento que me engaño, este amor me hace tanto daño Ay amor Miré al cielo, y pensaba cuando hacíamos el amor Muchos abrazos y caricias, un beso y un adiós Los bro D-I-O D-I-O-S-A Bienvenido Pico, están hablando de nosotros